Pues estamos ahí en la avenida de Portugal de la Bañeza y son ya más de las 12 del mediodía y fijaros que cencellada ha caído está todo blanco, los árboles escarchados parece que han nevado bueno, esto es hierba fijaros como está es impresionante, mira estamos a la altura de San Antonio y va a dedicar y es una pasada, parece que estamos en en Invernalia o el Reino de Frozen porque